Sé que siempre he sido así, que siempre he sido yo Aquel que te falló, que hice que tú te fueras por un tiempo y sin razón Solo te pido volver Si todo era verdad, si nada más lo que quedaba era un presente Todo lo que era yo, lo mismo que soy hoy, lo mismo que fui ayer Somos los mismos de ayer Si todo lo hemos perdido, es la verdad que todo aquello quedó en el olvido Entonces porque yo pienso que tú también, piensas en lo que fue el ayer Somos los mismos de ayer Solo quedas tú Y no sé ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos dejó? Solo quedas tú Y no sé ¿Qué nos perdió? ¿Qué nos quemó? No sé ¿Cómo ha pasado? No sé ¿Cómo ha pasado? ¿Qué me ha sido? No sé ¿Qué te ha parado? No sé ¿Qué te ha impedido ver? ¿Qué? Yo he tratado de volver Solo a tu lado No sé ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué te ha impedido? No sé 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 Sólo quedas tú Y no sé Y no sé Que nos perdió, que nos quemó Su sorriso de ayer Y nada nos ha cambiado ayer Ayer Amén